La delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en voz de su titular Jorge Abel López Sánchez, dio a conocer que se entregó ya el dictamen de autorización para la construcción, operación y mantenimiento de la calle Isla del Lobos, adjunta a la laguna El Camarón, que forma parte del proyecto del Parque Central. Cumplió con todo lo establecido en la normatividad ambiental para poder autorizarla. Ya tiene su propia autorización por parte de Semarnat. De tal manera que ellos pueden iniciar la obra a la hora que ellos lo requieran o lo deseen hacer. Se informó que el proyecto además cuenta con la autorización de Conagua, Protección Civil, Estatal y Municipal y dependencias competentes, como parte del cumplimiento de la normatividad ambiental federal. Precisó que el proyecto del Parque Central además contempla las acciones de mitigación y compensación de afectaciones a la zona federal. Claro que se va a invadir, por eso tiene una manifestación de impacto ambiental. Bueno, pues está en la propia manifestación de impacto ambiental, obviamente se están resarciendo los impactos ambientales. Hay acciones de mitigación y obviamente tienen que haber acciones de compensación. El proyecto para el que se emitió el dictamen aprobatorio contempla una calle que consta de dos carriles centrales, dos banquetas, una con malecón hacia la laguna o parque central con estacionamiento en cordón para vehículos y una banqueta peatonal frente a los lotes y edificaciones aledañas a la avenida del mar. El proyecto se estima construir en una extensión de 31.310 m2. El uso del predio es urbano secundario. Por otro lado, en lo que respecta al proyecto de la tirolesa, dijo que en dos ocasiones se ha ingresado la solicitud de autorización. Sin embargo, la última entregada requiere de información complementaria. La primera solicitud de tirolesa se negó, se negó porque se les pidió información adicional e incumplieron con la información adicional. Hay una segunda solicitud que está en revisión y hasta esta semana no nos han hecho llegar la información adicional. Si no nos hacen llegar la información adicional que estamos solicitando nosotros, pues igualmente se va a desechar. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.